Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina. Esta es nuestra exégesis simple, nuestra exégesis de camino para el domingo número 13 durante el ciclo C, el ciclo de San Lucas. El texto va a estar tomado del capítulo noveno de San Lucas y, como siempre, empezamos invocando la gracia del Espíritu Santo. Nuestro lema es pedir este Espíritu de Dios para que el mismo que inspiró estas palabras nos ayude a escribirlas y, sobre todo, orarlas y vivirlas. Pedimos esa gracia del Espíritu con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, vamos al texto. Aquí lo tenemos. Capítulo noveno, versículos del 51 al 62. Empezamos leyendo el texto en español. Sucedió que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les reprendió y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese es nuestro texto en español. Vamos, según nuestra costumbre, a seguir el texto en su lengua original en griego, buscando a través del significado de las palabras, luces para comprender mejor este pasaje de la escritura y, como antes dije, para vivirlo y también compartirlo con otros. Por ahí empezamos. Esta expresión, esta expresión, este utilizar el infinitivo con la preposición en, esta es la preposición en, utilizar el infinitivo con la preposición en es algo relativamente frecuente en Lucas, mucho menos en otros evangelistas. Simplerustai es un infinitivo efectivamente del verbo simplero, 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 plero, seguramente te puede sonar como a pleroma, que es una plenitud, simplero es completar, es llenar completamente, simplemente. Entonces, egéneto, una palabra que se utiliza para la continuidad narrativa, sucedió, ¿cierto? Del verbo guinomai, sucedió ento simplerustai, en el cumplimiento. Este, el uso de este verbo es muy interesante porque nos está hablando como de una medida que se está llenando. Es decir, había que llegar a una cierta plenitud. Nos vamos a dar cuenta en este pasaje que hay una dinámica, por darle un nombre, una dinámica que tiene esa estructura, movimiento y meta. Hay una cantidad de verbos y de expresiones que hablan de movimiento. Desde este primer versículo, movimiento y meta. Sucedió que se iban, que como se iban, que traduce aquí, que se iban cumpliendo los días de su asunción. ¿Vean qué interesante? Esa asunción, ¿cuál es? Es la analempsis, analepsis. Análepsis, pues está indicando la asunción, el subir. Analempsios, es el genitivo. Los días de la analepsis. Qué interesante esto. Es decir, desde esta perspectiva de San Lucas, la vida de Cristo va siguiendo un recorrido, pero hay que completar una medida y al final de esa medida hay una meta. Esa meta, descrita de modo teológico y espiritual, es la analepsis. Y esa meta, desde el punto de vista físico y geográfico, es la ciudad de Jerusalén. Entonces hay que leer este texto teniendo en cuenta, como ya antes dije, la dinámica del recorrido y la meta. Ahora, el recorrido son los días del ministerio de Cristo y la meta es la analepsis. Ya volveremos sobre esa palabra, aquí la traducen la asunción, asunción. Los días de la analepsis de Cristo, ¿cierto? Entonces, el movimiento son los días del ministerio y la meta es la analepsis. O también se puede decir, el recorrido son los caminos que va haciendo Cristo con sus discípulos y la meta es Jerusalén. Por favor, tener en cuenta esa doble dinámica. Está recorrido espiritual, que es el ministerio. Recorrido físico, que es el camino a Jerusalén. Meta del recorrido teológico o espiritual, ¿cuál es la meta? La meta es, pues eso, la analepsis. ¿Y cuál es la meta geográficamente, físicamente hablando? La meta es Jerusalén. Jerusalén, entonces, es el lugar de la analepsis. ¿Pero de dónde viene analepsis? Análepsis viene del verbo analambano. Lambano es recibir, es tomar, tomar, recibir. Y analepsis es, aná, es una preposición, en este caso preposición inseparable, que indica una dirección hacia arriba. Entonces, es como el ser tomado desde arriba. Por eso lo traducen aquí por la asunción. La asunción. Vamos a ampliar ligeramente. Yo creo que se alcanza a ampliar un poquito aquí la letra para que se vea un poquito mejor. Eso es. Entonces, la analepsis es el ser tomado desde arriba. Esto quiere decir que para Lucas, y una idea muy semejante tenemos en el Evangelio de Juan, la vida de Cristo es un recorrido por esta tierra hasta ser tomado, hasta ser llevado hacia arriba, hasta ser asumido desde arriba. Eso es lo que significa análisis. Ser asumido desde arriba. Ser tomado. Ser asunto. Ser asumido. La vida de Cristo, entonces, tiene un propósito, un propósito que se cumple en ese recorrido y en ese ser tomado. Hay un momento definitivo. Y ese momento definitivo, teológicamente, repito, se describe como analepsis, es decir, el ser tomado. Cristo tiene que ser tomado. Y ese ser tomado es lo que va a suceder en la ascensión de Cristo. Sucedió en el llenarse los días, en el completarse los días. Fíjate la construcción con en e infinitivo. Sucedió en el completarse los días de ser llevado, de ser asumido, es decir, de su partida al cielo. ¿Y cómo sabemos qué es la partida de él? Porque dice, La subida, la asunción de él, Sucedió en ese cumplimiento. Bueno, prosopon es una palabra que seguramente van a reconocer muy bien los estudiantes de teología, porque aparece en el tratado de la Trinidad y aparece en la Cristología. Prósopon es, se suele traducir por persona. En el tratado de la Trinidad se habla de persona. Se trata también de subsistencia, las subsistencias, las personas en la Santísima Trinidad. Pero aquí el sentido de prosopon es distinto. El sentido de prosopon en la Biblia, no sé si siempre, no, no llega hasta allá mi conocimiento, pero con bastante frecuencia prosopon indica el rostro. Entonces, aquí se refiere a que autos, o sea, Cristo, Jesús, to prosopon estericen. ¿Y este estericen qué quiere decir? Pues quiere decir, viene del verbo esterizo, esterizo, que es algo así como preparar resueltamente. Disponer las cosas para que algo suceda. Entonces, él, Cristo, preparó resueltamente su cara, tu poreu estai eis Jerusalén. Se preparó resueltamente, o se preparó formalmente, bueno, otra palabra que puedas utilizar parecida, se preparó, ¿para qué se preparó? Se preparó tu poreu estai eis Jerusalén. Poreu estai, si tú lo examinas, pues viene de poreu omai, que es ir, de nuevo movimiento, ir a Jerusalén. Entonces, traduce aquí, se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Literalmente lo que dice es, fijó su rostro, o preparó su cara, preparó su rostro. Literalmente, si tomamos prósopon por su sentido literal, preparó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto le impacta a uno, porque hay un salmo que habla de cómo el Señor le da fortaleza, incluso fortaleza de pedernal. Le da fortaleza como de piedra a un rostro. Por eso endurecí mi rostro. No, no es un salmo, ya me estoy acordando mejor, es uno de los cánticos del siervo en Isaías. Endurecí mi rostro como pedernal. Entonces, este prósopon, hay que conectarlo con ese texto, por ejemplo, de Isaías. El que endurece su rostro. Aquí Cristo prepara su cara, prepara su rostro. Un rostro, una cara, que tendrá que soportar bofetadas, humillaciones, traiciones, escupitazos. Cristo preparó su cara para ir a Jerusalén. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Reuniendo todo lo que contiene este versículo tan denso es, sucedió que en el completarse los días para que él fuera llevado al cielo, él preparó su cara resueltamente para ir a Jerusalén. Preparó su cara. Esa cara, que como dice el cántico de Isaías, tendría que endurecerse como pedernal, endurecerse, para aguantar todo lo que le tocó, ver la traición de sus propios discípulos, soportar el beso de Judas, el que lo entregó. Luego, la vulgaridad, la humillación, el desprecio, los golpes. Cristo, estamos en el capítulo noveno de San Lucas, oye esto. Capítulo noveno, Lucas tiene veinticuatro capítulos. Estamos prácticamente empezando la segunda de las, de tres partes de Lucas aproximadamente. Es decir, esto es un poquito más de la tercera parte de Lucas y ya se nos está hablando del desenlace de la misión de Cristo. Bueno, con todas estas explicaciones, el movimiento, la meta, acuérdate, el movimiento, son los días de ministerio. La meta es el ser llevado al cielo. El movimiento es el camino hacia Jerusalén. La meta, pues será el mismo Jerusalén. Traduce el latín, factum est autem, sucedió, más o menos lo mismo que el eguénito, dum complerentur dies asuncionis ellos, fíjate, traduce por la asunción, es decir, el ser tomado, asunción quiere decir ser tomado, mientras se completaban los días de ser tomado hacia el cielo. Y mira cómo sigue el latín, que es muy fiel, sigue muy de cerca el griego. Et ipse faciem suam firmavit, ut iret Jerusalén. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que hemos tratado de traducir aquí. El español, la traducción al español, realmente trata de recoger un poco de la misma idea, un poco de la misma idea, pero se va a este concepto, el concepto de la voluntad, se afirmó en su voluntad. Yo creo que la imagen bíblica es comprensible también en español. Y la imagen bíblica es afirmó su rostro, endureció su rostro, preparó su rostro. Yo traduciría, preparó resueltamente su rostro para ir a Jerusalén. De nuevo observa que tenemos aquí un infinitivo con el artículo. Aquí era to, en el primer caso era to simple rustai, ¿cierto? Simple rustai. Y aquí es tu, está en genitivo, pore huestai. Endureció, preparó resueltamente su rostro para ir a Jerusalén. Y el rostro, que indica la dirección hacia donde uno se va a mover, porque pues uno normalmente se mueve en la dirección en que está el rostro, el rostro va a tener entonces importancia por esta dinámica, por este movimiento que tiene este evangelio. Caia pestailen, del verbo apostelo, que es enviar, caia pestailen, angelus, pro prosopu autu. Mira eso. Me gusta este texto porque apostelo, pues es la raíz de apóstol, y angelus literalmente son ángeles. Claro que aquí, pues la traducción es mensajeros, ¿no? Y envió mensajeros, pro prosopu autu. Fíjate cómo vuelve a aparecer prosopun. Pro prosopu autu. Es decir, delante de su rostro. Pero ya sabemos que el rostro está indicando la dirección específica que va a tomar él. Proprosopu autu. Él tomó, él envió a esos mensajeros, él envió a esos mensajeros, de tal manera que fueran delante de él, caiporeucentes, de nuevo, otro verbo de movimiento, mejor dicho, el mismo verbo, el poreuomai, que es ir. Los dos verbos que más se utilizan en la Biblia para indicar movimiento son poreuomai y erjomai. Entonces, caiporeucentes y yendo, ¿cierto? Y de camino, y yendo, eis elzon, ese es del verbo eiserjomai, eis comen samaritón. Y yendo, eis elzon, de eiserjomai. Erjomai es ir, eiserjomai es ir adentro, entrar. Y yendo, entraron, eis comen samaritón, en una aldea, en aldea de samaritanos, en una en una población de samaritanos. Recordemos un poquito la geografía. Lo que está más al norte, lo que está más al norte es Galilea, luego hacia la mitad Samaría, y al sur Judea. Como Jesús había realizado la primera parte de su ministerio en Galilea, obviamente necesitaba de Galilea, pasar por Samaría, pasar por Samaría, y luego llegar a Judea. Entonces él envía a los mensajeros, ellos entraron en Ciudad de Samaritana, jos eto y masai auto. ¿Cierto? Los envió para que, o en orden a que, eto y masai auto. Eto y mazo, quiere decir preparar, pero no es eto y mazo, sino geto y mazo, en espíritu fuerte. Aquí lo tienes, mira, geto y mazo. Entonces, geto y mazo es preparar. Y yendo, estos mensajeros enviados por él, entraron en aldea de Samaritanos, jos eto y masai auto, para prepararlo, o preparar las cosas para él, diría uno. Por eso dicen aquí, pues para prepararle posada. El contexto nos indica, que efectivamente se trata, se trata de eso. Esa es, de eso es de lo que se trata, de preparar el lugar para Cristo, porque Cristo tenía que pasar por ahí. Acuérdate, Galilea, Samaría, Judea. ¿Pero qué pasó? Que los samaritanos, ¿Cierto? Dice, nos dice aquí, y no lo recibieron. Por esa hostilidad entre samaritanos y judíos. Que hay uquedec santo autón, joti to prosoponautú, en, porewomenon eis Jerusalén. Y no lo recibieron, no recibieron a él, a Cristo, y se entiende a sus discípulos. Joti, ¿Por qué? Toprosoponautú, porque su rostro, estaba yendo hacia Jerusalén. Es decir, porque iba en esa dirección, en esa dirección a Jerusalén. Porque iba en esa dirección a Jerusalén. Por eso lo detuvieron. Esa hostilidad entre la región de Samaría y la región de Judea, pues viene desde la separación que se dio en el siglo décimo antes de Cristo, o sea, eso ya tenía mil años, la separación que se dio cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur. Pero precisamente el que realizó esa separación, que fue Jeroboam, tomó una decisión, ¿no? Nosotros tenemos que impedir que nuestra gente vaya a Jerusalén. Ahí empezó el odio, el rechazo a Jerusalén por parte de los samaritanos. Entonces, cuando vienen estos galileos, con Cristo a la cabeza, cuando vienen estos galileos, que van de camino a Jerusalén, no, señor, a Jerusalén nosotros no le vamos a dar a ustedes nada. No los vamos, no los vamos a ayudar en nada. Esto despierta la ira de los discípulos, de algunos. Y donde es de Joimacetá y Jacobos Cayoanes, viendo, viendo esto, ¿no? Viendo Joimacetá y los discípulos, y Jacobos, o sea, Santiago, acuérdate que Santiago es una manera de decir Jacobo, viendo los discípulos, y Jacobos Cayoanes, Santiago y Juan, eipan, dijeron, curie, señor, le dicen a Cristo, celeis, del verbo celo, que es querer, celeis, eipomen, pur, catabenai apoturanu, cai analosai, autus, señor, quieres que llamemos, quieres que llamemos, o que invoquemos, o que digamos, quieres que digamos, fuego, catabenai, fuego que caiga, apoturanu, juego que caiga del cielo, cai analosai, autus, catabaino, indica precisamente una dirección hacia abajo, anabaino, es ascender, subir, catabaino, es bajar, entonces, pur, catabai, catabenai, catabenai, me equivoco yo ahí, entonces la pregunta de ellos es, celeis, eipomen, pur, catabenai, apoturanu, cai analosa y autus, quieres, que llamemos, o que digamos, que baje fuego del cielo, y los consuma, los queme completamente, Cristo les dice, strafeis, volviéndose, strefo quiere decir darse la vuelta, volviéndose, strafeis de epitimesen autois, epitimao es un verbo que significa honrar, o sea, proclamar lo que es bueno, pero también, o a quien es bueno, pero también ha tomado ese sentido de reprender, es como, pues si hay que darle la honra a lo que es bueno, también hay que poner en su lugar lo que está mal, entonces epitimao tiene también ese sentido de reprender, aquí claramente es eso, ¿no? epitimesen autois, los reprendió. Algunos manuscritos agregan otro texto y dicen aquí, los reprendió, diciéndoles, no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis de qué espíritu sois. En todo caso, el versículo cincuenta y seis dice, Y avanzando, o y se fueron, Geteros quiere decir otro, por ejemplo, un grupo heterogéneo, es un grupo donde hay distintas clases, cada uno es otro para, para el, para el otro, o por ejemplo, el más, el ejemplo más conocido ahora mismo, ¿no? Heterosexual, la persona que tiene un gusto, por lo menos prevalente para las personas del otro sexo. Geteran es el, es el otro. También está la heterodoxia. La heterodoxia es la gente que se ha apartado de la recta, del recto sentir, de la recta opinión. Tienen otra opinión. Entonces, es un heterodoxo. ¿Qué quiere decir? Es una persona que tiene una opinión que no es un pensamiento que no es el pensamiento de la iglesia. E por e utesan. Entonces, ellos se fueron e isgeteran comen, a otra aldea. Es interesante notar todos estos verbos de movimiento, ¿no? Sobre todo los derivados de por e u o mai, en este pasaje. Y es interesante notarlo, porque también nos hace ver que posiblemente aquella aldea merecía un castigo. Pero Cristo no quiere perder tiempo en ese, en esa reprensión. Hay algo en todo este pasaje que muestra la prisa de Cristo. La agilidad de Cristo. El estar en movimiento, el no detenerse. Como diríamos en este país y quizás en otros, no detenerse por bobadas. Yo no me voy a poner aquí a pelear por el hecho de que esta gente dijo o no dijo, nos trataron bien, nos trataron mal. Hay algo que es mucho más importante. Y lo que es mucho más importante, piensa Cristo, lo que Cristo considera como mucho más importante que es, es mucho más importante que nosotros sigamos nuestro camino. Y sigue el movimiento, de nuevo con por e u o mai. caiporebomenonauton, y caminando, ellos, entojodo eipentisprosauton. Entojodo. No es ento, perdón, entejodo, porque jodos es femenino en griego, es el camino. Entejodo, entejodo, a ver si pronunciamos bien, caiporebomenon, y caminando, ellos, entejodo eipentisprosauton. En el camino, dijo tis, alguien, alguien, a él, a Cristo, a Jesús. Uno le dijo, acoluseso soy, copu ean aperge. Es el verbo acoluseo, el verbo acoluseo que indica, pues acoluseo es moverse, pero moverse al lado de. Por eso se traduce por seguir. Te seguiré, acoluseso soy, seguiré a ti, acoluseso soy, copu ean aperge. Te seguiré, copu, adonde, ean aperge, adonde vayas, adonde vayas. Aperge de aperjomai. Para donde tú vayas. Te seguiré donde vayas. Entonces, está el verbo eiserjomai, que apareció cuando entraron donde los samaritanos. Está el verbo perewomai, en distintas declinaciones, como participio, como infinitivo, que nos está hablando de movimiento. Ahora apareció el verbo apoluseo, que es acompañar, seguir, que también es de movimiento. Aparece el verbo aperjomai, que es el tomar una decisión para ir, el ir, el salir a alguna parte. Te acompañaré a donde tú partas, a donde tú partas. Cristo hace una advertencia que nos muestra el carácter del camino que está asumiendo. Alopex es una zorra. Foleus, pues es la madriguera. No la traducimos, son palabras que realmente se utilizan poco. Alopex foleus ehusen. Hay alopex, las zorras. Foleus ehusen. Tienen sus madrigueras, su lugar de vivienda. Y los peteiná, peteinón, ¿qué es? Peteinón, literalmente es un ser alado. Por eso traducen aquí las aves. Caitapeteiná, turanú, y los alados del cielo, o sea, las aves del cielo. Cataskenóseis. Esos son los nidos. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo, nidos. Jode, fuios tu antropu. Pero el hijo del hombre, fuios, hijo, tu antropu del hombre. Ukejei, pu ten kefalé incline. Kefalé es la cabeza. Pu, ¿a dónde? O ¿dónde? Las zorras tienen madrigueras o guaridas. Los alados del cielo, las aves del cielo, nidos. El hijo del hombre no tiene. Pu ten kefalé incline. No tiene a dónde reclinar su cabeza. Me comentaba hace años un monje con el que hablábamos de este texto. Me comentaba que era una alusión no solamente a la pobreza, el no tener ni siquiera dónde recostarse, sino que probablemente era una alusión también. ¿A qué? Una alusión a otra forma de pobreza. El lugar donde el varón recuesta su cabeza suele ser el regazo, el abrazo de la mujer. Entonces, el no tener dónde reclinar la cabeza está indicando la falta de familia, la falta de esposa, que es otro modo de carencia, otro modo de despojo de Cristo. Eipendé pros Géteron le dijo a otro, fíjate, Géteron, así como antes había dicho Géteran Cosmen. Antes había dicho eso, ¿no? Que se fueron a otra aldea. No es Cosmen, sino Comen. Géteran Comen. Aquí es Géteron. Dijo a otro. Ahora es Cristo el que le dice a otro. ¡A coluceimoi! Sígueme. Va Cristo hacia Jerusalén. Sígueme. ¡Jode eipen! Él dijo. ¡Curie, señor! Epitrepson. Epitrepson del verbo. Epitrepo. Epitrepo es permitir. Epitrepson está en un imperativo de súplica. Epitrepson moi. Permíteme. Apelzonti proton thamsai. Thapsai, perdón. Thapsai ton pateramu. Permíteme. Epitrepson moi. Permíteme a mí. Apelzonti. Apelzonti. Eso viene de aperjomai. Apelzonti. Yendo. Permíteme. Yendo. Pues se traduce ir proton primero. Thapsai ton pateramu. Thapto. Es enterrar. Permíteme. Yendo. Primero enterrar. A mi padre. Como han explicado varios exégetas. Este modo de hablar. Alude. No a que estuviera el cadáver del papá. Y este hombre estuviera pidiendo. Unas horas para ir. A completar el funeral. Si no es un modo de decir. Permíteme quedarme con mi papá. Hasta que él muera. Cuando ya la haya muerto. Y se entiende. Lo haya enterrado. Cuando ya se haya muerto. Entonces vengo y te sigo. Pero de nuevo. Aquí aparece la prisa de Cristo. No. No es así. Vamos pronto. Vamos pronto. Esto es pronto. Eipen de Autó. Le dijo. Afes. Deja. Deja. Del verbo afíemi. Que tiene tantos significados. También se utiliza para el perdón. Que es como soltar. Como dejar ir la culpa. Afes. Tus necruz. Zapsai tus geauton. Deja que los muertos. Zapsai tus geauton. Aquí dice. Que los muertos entierren a sus muertos. Y esa es la traducción usual. Miremos que nos dice el latín en este versículo sesenta. Sine ut mortui sepeliat mortuos suos. Tus geauton. Geauton. A ver. Que los muertos. Entierren. A los de ellos. Por eso se traduce que entierren a sus muertos. Literalmente lo que dice es que los muertos entierren a los de ellos. A los. A los muertos de ellos. Tus necruz geauton. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A los muertos de ellos mismos. Si. Tú. Apelzón. Apelzón. Que significa. Poniéndote en camino. Tú. Ponte en camino. Diángel. De la misma raíz de. Del ángelus que aparecía antes. Ángel es el mensajero. Entonces. Este es. Ángelion es el mensaje. Diángel es. Es el. Es el proclamar. Es el. Es el. Pues diríamos nosotros. El evangelizar. Aquí te lo hacen por anunciar. Tú vete a proclamar. Ten basileia tu cebo. Vete a proclamar. El reino. Basileia tu cebo. Vete a proclamar. El reino de Dios. Lo que este hombre pedía entonces era. Pues quedarse con. Con su familia. Concretamente con su padre. Quédate con tu padre. Quedarse con su padre hasta que el padre. Papá muriera. Cristo dice. Que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué utiliza esa expresión? Porque la palabra. A la que quiere invitar. A este señor. La palabra que quiere que este hombre. Anuncie. Es la palabra que da vida. En vez de. Irte a esperar la muerte. Vete a anunciar la vida. Ese es el sentido. De la expresión de Cristo. En vez de esperar la muerte. Anuncia la vida. Y cuando uno lo examina de ese modo. Yo creo que uno percibe la profundidad que esto tiene. Porque podemos decir. Que en el fondo. Se trata de dos maneras de vivir. ¿Cómo vas a vivir tú? Esperando la muerte. O vas a vivir. Anunciando la vida. Los que esperan la muerte. Los que viven simplemente esperando la muerte. De alguna manera ya están muertos. Por eso los llama los muertos que entierran muertos. Los que están simplemente esperando la muerte. Así la esperen en medio de. Que se yo. Comidas y gozar. Los que están esperando la muerte ya están muertos. Tú no. Tú no hagas eso. Tú vete a anunciar la vida. Vete a anunciar la vida. Y la vida está en el reino de Dios. La vida está proclamando que es Dios quien reina. Eipendeca y géteros. Y dijo otro. Acolucesos soy. Te seguiré. Curie. Señor. Acuérdate siempre por Curie Eleison. Te seguiré, Señor. Proton. Este también dijo Proton. Y si te das cuenta. Lo que está diciendo Cristo. Es que nada puede tener primer lugar sino el anuncio del reino de Dios. Es decir. La evangelización. Es el cumplimiento supremo del primer mandamiento. El primer mandamiento de la ley de Dios dice. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces. Entonces. Pues hay que anunciarlo. Sobre todas las cosas. Sobre todas. Ese es el sentido. Hay que anunciarlo sobre todas las cosas. Él va primero. Él es más importante que todo. El evangelio es más importante que todo. Entonces hay aquí una equivalencia. Entre el anuncio del evangelio. Y la máxima expresión del amor de Dios. Porque de hecho el anuncio del evangelio. Al hacer presente el amor de Dios. Nos hace posible que lo amemos a él primero. Entonces todos estos que rechazaron el llamado. Son los que dicen. Pero primero otra cosa. Y Cristo. Es radical y dice. No. Primero nada. Primero nada. Primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Otro que pide también permiso. Primero. Pero primero. Pero primero. Dame permiso. Apotaxas. Ay. Y tois eis ton oikonmu. Apotasom. ¿Qué es? Es despedirse. Es decir adiós. Pero primero. Permíteme. Decir adiós. Tois eis ton oikonmu. decirle adiós a los de a los que en mi casa a los que viven en mi casa aquí traducen despedirme de los de mi casa y Cristo dice no 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 nada va primero así como nada va primero que Dios en el amor en el amor que debemos tener nada debe ir primero que Dios en el servicio a él nada debe ir primero esa prisa esa especie de intransigencia de Cristo nos muestra el inmenso valor del evangelio y como él va con una comunidad que en el fondo es la imagen de la iglesia que es lo que nos está diciendo Cristo siglos después lo expresaría el Papa San Pablo sexto en su encíclica magistral por supuesto evangelio y nunciandi el anuncio del evangelio mira lo que dice San Pablo sexto en evangelio y nunciandi la iglesia existe para evangelizar no puede tener otra prioridad y todo lo demás que hace lo hace en función del anuncio del evangelio y el anuncio del evangelio es el encuentro con el Dios que reina que reina en el tiempo y en la eternidad que reina en lo privado y en lo público que reina en el corazón y en la mente que reina en los recuerdos y en los proyectos que le responde Cristo a este que quería poner otra cosa de primero dijo Jesús o le dijo Jesús bueno arotron es el arado incluso tiene su cierta semejanza en el sonido arotron el arado le dijo Jesús nadie epivalon epivalon tenjeira eparotron ninguno poniendo la mano sobre el arado la imagen es perfecta porque si hay un oficio en el que no es posible mirar atrás es en el arar no es posible poner la mano atrás no es posible poner la mirada atrás para arar para arar bien pues es indispensable tener la mirada hacia adelante y es hermoso también porque la evangelización se corresponde de muchos modos con la labor del campesino que ara que siembra que cuida que poda para un día cosechar ninguno nadie poniendo la mano sobre el arado y mirando atrás eucetos estín te vasileia tu teú eucetos viene de eutícemi tícemi es poner eutícemi es poner bien poner en su lugar eucetos es el que está bien puesto el que está donde tiene que estar entonces nadie le dijo Jesús nadie que ponga la mano sobre el arado y mire eista o piso para atrás y mire atrás mire hacia atrás eucetos eucetos estín te vasileia tu teú es apto traducen aquí está en el lugar adecuado para el reino de Dios no estás en tu sitio no estás en tu sitio si tuvieras a un campesino con esos arados antiguos claro llevando el arado y mirando hacia atrás este va a echar a perder el campo ahí es donde se necesita el recorrido como es tú no estás para eso tú no estás para el reino de Dios nos excluye entonces del reino de Dios el no poner el no poner la mirada donde es el no poner la mirada donde es y dónde hay que poner la mirada adelante este quería poner la mirada atrás este quería poner la mirada en las despedidas de su casa no tantas despedidas tú miras adelante lo tuyo como le dijo al otro lo tuyo no es esperar la muerte lo tuyo es proclamar la vida en resumen cómo aparece qué rostro aparece aquí de la comunidad de discípulos de Jesús es una comunidad en camino que anuncia es una comunidad que vive la radicalidad del evangelio y que pone en primer lugar los intereses de Dios es una comunidad que sabe que cumple una misión en esta tierra pero que finalmente está llamada al cielo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que se hagan la mirada en la tierra y siempre se hagan la mirada en la tierra